Para hallar el mínimo común múltiplo, primero copiamos los números que están ahí adentro, justo por acá, así. Y ahora nos preguntamos, ¿alguno de estos números se podrá dividir de forma exacta entre 2? Sí, el 10, así que entre 2. 10 entre 2, 5. 25 entre 2, no se puede, no es exacto, por eso baja nomás. Se sabe que no se puede entre 2 porque termina en impar, ¿de acuerdo? Ahora, de acá ya ninguno se puede entre 2, ¿verdad? Tampoco entre 3, la división no saldría exacto. Entre 5 sí, ¿verdad? Así que entre 5. 5 entre 5, a 1. 25 entre 5, a 5. De acá hay uno que todavía se puede entre 5, así que seguimos. Los 1 solamente bajan, ahora 5 entre 5, 1. Y siempre que acá al final quedan puros 1, significa que ahí termina. Ahora, solo multiplicamos los que quedaron por acá. 2 por 5, 10. Y 10 por 5, 50. Así que 50 sería acá el resultado. No olvides que la respuesta también se puede expresar de otra forma, con estos números. Acá solo aparece el 2 y el 5, ¿verdad? Así que acá multiplico una vez cada uno. Y como este 2 aparece una sola vez, exponente 1. Pero exponente 1 no hace falta colocar. El 5 aparece acá dos veces, por eso exponente 2. Y listo. Así también se puede dejar la respuesta, no lo olvides. Así que, resultado 50.